Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una partida aquí en CQB El Valle, jugando con la nueva bestia de Novritsch SSP5 Con Miquel, Arnau y Pau Que es su primera partida, ¿tengo entendido? ¿Qué os ha parecido la broma? Muy guapo, divertido Marcados pero bien ¿Repetiréis? Esto engancha, eh El que le encanta vuelve y el que no, no vuelve a pisar aquí jamás Venga chavales A repartir cariño, vámonos Salimos recto, eh Aquí Aquí tengo uno Abra Mio Cubro derecho Yo recto, eh Avanzo, eh Venga conmigo, Fari Muerto Fuera Obniquete Voy a poner aquí para ser visible que no quiero mirar Obniquete Muerto, muerto Obniquete A él A él No, no, está, está, está Ya está abierto Gracias, bonito Gracias, tío Sigo Dale muerto Dale muerto ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo he devuelto, cabrón! ¡Pues ya con el seguro, tío! ¡No, con el seguro! ¡La mierda esta! ¡Nada, Fabria! ¡Acostúmbrate! ¡Te quiero! ¡Otro menos! ¡Otro menos aquí! ¡Fabria! ¡Bien! ¡Ahí esta, Fabria! ¡Ledonat! ¡Muerto Fabria! ¡Adelanta! ¡Corniquete! ¡Muerto, muerto! ¡Corniquete! ¡Muerto! ¡Corniquete! ¡Muerto! 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 ¡Corniquete! ¡Muerto! 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 ¡Muו! ¡ Mp! ¡Muerto! ¡Gracias! 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 ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Fondo derecho! ¡Fua! ¡Que grande hijo de puta! ¡Tiente! ¿Que paso? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Pasando! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Muerto aquí! El forrón está aquí dentro Vale, pues vamos a doblarlo Detrás tuyo Llega uno aquí al fondo ¿eh? ¡Fondo mío! ¡Fondo mío! ¡Puerta tuya Fabri! ¡Aquí hay otro! ¡Muerto este! ¡Copiado! De la esquina de barril es mía ¡Más homo! ¡Dale! ¡Ir pasando! ¡Headshot! ¡Cabeza muerto! ¡Headshot! ¡Fondo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No dejes de mirar coche! ¿Vale? Fondo mío, fondo mío Fondo mío, ¿eh? Marc, Marc, Marc 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Pasa muerto! ¡Muerto! 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 Retrocedo Alguien me ha dado Me ha dado lo mío Me ha dado lo mío ¿Cómo va, loco? 2.80 rey ¿Cómo va, tío? A ver, ven un momento ¿Me permite? Mira el retroceso que tiene Dispare y mira ¿Esta es la nueva Rossi? No, la nueva Nobridge Ah, la nueva Nobridge No, claro, la nueva Rossi también ha sacado la de la corredera Sí, sí, sí A lo mejor no crea tanta dispersión Y más precisión Por el hecho de no tener ese recorrido 2.80 rey 2.80, 0.86 Julio Muy bien Grandioso, cabrón Saldrá bonito Salúdate, puto Saldrá bonito Pasa muerto aquí Estetá Pasa muerto aquí Duele